Paradigma Media Andalucía es una entidad de sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo, esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web, entra en paradigma-media.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, con el que va a ser cuarto extraordinario, el programa número 4 de la serie especial Municipales 2023. Como os prometimos en su día, iban a ir pasando por nuestro estudio a ayudarnos a entender qué son y para qué sirve nuestro ayuntamiento, el de Córdoba, el que vamos a decidir con nuestro voto quién lo va a regentar los próximos cuatro años. Y os prometimos que iban a venir personas que, bien por su bagaje o bien por el trabajo que estaban actualmente desarrollando, por su conocimiento, por distintas casuísticas, nos iban a ayudar a saber comprender mejor, pues eso, de toda la esencia de la democracia que se expresa en la gestión de un ayuntamiento, que es el espacio de comunidad donde las distintas opciones políticas tratan de orientar cómo se gasta el dinero, tu dinero, el dinero de nuestros impuestos, en la mejora de los servicios y de las dotaciones, tanto en especies como en edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y hoy tengo el placer, en este número cuatro de los especiales, de tener con nosotros en este estudio a Herminio Trigo, Herminio Trigo Aguilar. Actualmente es un maestro jubilado, disfrutando de su júbilo con plenitud. Sigue siendo el mismo tipo que algunos conocimos hace poco más de quince días, quizás, haría a lo mejor veinte días, ¿no? Bueno, sigue siendo una persona accesible, sigue siendo una persona cariñosa y próxima a… Bueno, y de hecho, cuando hablamos con él para contarle un poco cuál era la mecánica que íbamos a llevar en el programa y que queríamos contar con él, bueno, pues así fue como lo expresó, ¿no? Inmediatamente nos dijo que sí. Bueno, pues, Herminio ingresa en el Partido Comunista de España en el año 1974, pues si hablábamos de quince días, pues veinticinco, no hace más, ¿no? Y llega al ayuntamiento, al ayuntamiento de Córdoba, inaugurando la aero democrática de la corporación local. Y así, de esa manera, la primera corporación, que se constituye el 3 de abril de 1979, o sea, que ya mismo va a ser aniversario, se encarga de las competencias de las delegaciones de Sanidad y Asistencia Social. Para pasar con Julián Guita, como compañero de tarea, al que sucede como alcalde en 1986, cargo que ocupa hasta 1995. Bien, pues, en la segunda legislatura pasa a ser el primer teniente de alcalde, el portavoz del Gobierno Municipal, y ostenta las concejalías de urbanismo, vivienda y de obras. No está mal, ¿eh? O sea, el núcleo que en esa época iban a empezar a dibujar cuál era la fisonomía, hoy le llaman Skyline, ¿cómo es, Carlos? Bueno, ¿sí? Eso es, bueno, pues, vamos, lo que es la radiografía, por dónde va a ir el crecimiento de la ciudad, cómo se van a armonizar las necesidades de los barrios, cómo se van a construir dotaciones de nueva inversión, etcétera. Bueno, y tras cuatro corporaciones y 16 años en la función pública, en enero del 95 sale el consistorio, tras ser condenado a raíz del nombramiento del gerente del Gran Teatro. De esto hablaremos también sobre las observaciones y persecuciones que se pueden llegar a tener que pasar al frente de un ayuntamiento. Desempeña distintos cargos en la Federación de Municipios y Provincias y otros espacios del marco municipalista. Y en 2001, ya fuera del ámbito municipal, procedente de Nueva Izquierda, una transición que algunos entendemos que fue un paso entre la salida de la que entonces ya era Izquierda Unida a la transición al Partido Socialista. En 2005 participa en la constitución de la Asociación por el Progreso y la Modernización de Andalucía, de Córdoba Futura, y desde 2007 preside, no sé si todavía sigue estando al frente del cargo, la Fundación por el Progreso de Andalucía. Ya no la eres, ¿no? Bueno, como buen aficionado al séptimo arte, ha sido protagonista, de excepción, de la transformación de una ciudad que se sacudía de la oscura época del franquismo en la conquista de una nueva ciudad, más moderna, más justa y equilibrada con proyectos y actuaciones de las que vamos a destacar. Bueno, la verdad es que qué orgullo haber sido culpable pues de la redacción del primer Plan General de Ordenación Urbana de la época democrática o de la reapertura del Gran Teatro allá por 1986, que fue dos primeros golpes de mando. En 1987 se inaugura el Jardín Botánico. En 1988 se construye el cementerio de Nuestra Señora de la Salud, el de Alcolea, como popularmente lo conocemos en la ciudad. En el 91 se crea el nuevo mercado de mayoristas, Mercacórdoba. En 1992 se soterran finalmente las vías y se construye la estación del AVE de Córdoba y el Paseo de Córdoba, ese espacio privilegiado de la ciudad, conocido como el Plan Renfe. En 1993 se inaugura el Palacio de los Deportes Vista Alegre, el Puente del Arenal, acordaros los más mayores de la ausencia de pasos fluidos para llegar del sur al centro y al resto de la ciudad, o al contrario, se inaugura el Estadio Nuevo Arcángel, se restaura el Molino de la Arbolafia y el 22 de mayo de 1994 obtenemos la declaración de Córdoba como ciudad patrimonio de la humanidad. Nada de sí, ¿no, Herminio? Yo hice todo lo que me dio tiempo. Todo lo que pudiste, ¿no? Todo lo que pude. Me cago en la fecha. Qué bárbaro. Bueno, qué orgullo, ¿no? Qué satisfacción más enorme poder haber sido culpable de tantas cosas, ¿no? Haber sido, además, primera persona, testigo directo en primera persona de ese desarrollo, ¿no? Porque hoy no imaginamos otra ciudad que no cuente con esto, ¿no? Córdoba tenía, cuando llegamos, muchas carencias. Y como era la primera corporación democrática, bueno, las primeras corporaciones democráticas que formé parte, tuve esa oportunidad histórica y había que aprovecharla, ¿no? Y lo que, las carencias que había en Córdoba no era tanto por, porque los cordobeses, eso se decía, eran apáticos, sino que era porque nadie se había preocupado de eso, ¿no? Los últimos años de la dictadura, pues Córdoba quedó absolutamente abandonada. Y había imágenes de la ciudad que nos dolían mucho, ¿no? Y por delante estaba todo por hacer. Claro, cuando se tiene recursos, cuando se tienen competencias, pues se pueden hacer muchas cosas, pero cuando no tiene ninguna de las dos cosas, hay que recurrir a, bueno, a trabajo, trabajo y trabajo. Y sobre todo hay una cosa que nosotros teníamos, y yo siempre la he puesto en práctica porque me parece que es lo que tiene que hacer. Yo tengo un concepto que me parece que en estos momentos hace falta reivindicar con mucha fuerza, que es el valor de la democracia. En estos momentos entonces estábamos inaugurando la democracia y en estos momentos yo la siento, la veo muy acosada, muy atacada en sus principios. Y los principios de la democracia pasan por estar en contacto permanente con la gente. El objetivo fundamental de la democracia son dos objetivos o los instrumentos para hacerlo. Uno que es estar en contacto con la gente permanentemente para conocer sus problemas inmediatos. Y el segundo instrumento es el diálogo necesario en una democracia. El imponer es propio de las dictaduras. Nada se puede imponer en una democracia. En una democracia se dialoga porque todos los que forman parte de una corporación, de una institución, la que sea, y que ha sido elegida democráticamente, ahí están representados todos los sentimientos, todas las opiniones y todos los pensamientos de la gente. Y eso tiene que reflejarse a la hora de resolver problemas y de atenderlos. Y claro, esto supuso primero para todos un aprendizaje porque veíamos la dictadura. Cuando llegamos al ayuntamiento no teníamos ni idea de qué era el ayuntamiento. Habíamos salido de la clandestinidad dos años antes, o sea, que no teníamos ninguna idea de aquello. Pero sí sabíamos lo que queríamos hacer. Lo que teníamos que aprender es cómo hacerlo. Porque sabíamos que queríamos cambiar la ciudad, cambiar los modos de comportamiento, cambiar la forma de hacer política. Todo eso lo sabíamos. Pero cómo hacerlo no lo sabíamos porque actualmente teníamos que hacerlo con regular la ley. Las leyes eran leyes franquistas todavía, entonces pues había que estar un poco... Acomodándose. Acomodándose. Y era importante que tuvieramos en cuenta que para hacer todo lo que hicimos hacía falta la colaboración de los funcionarios. Los funcionarios, cuando llegamos allí, se encontraron absolutamente espantados. ¿De gustó? Venían del franquismo y el alcalde nuevo era comunista. Dios mío, de mí. El pánico que entró allí fue una cosa espantosa. Lo primero que tuvimos que hacer fue, lógicamente, explicar que los comunistas no vamos a poner clavizas a nadie, no tenemos rebuenicuernos, somos personas normales que lo que hacemos es que pensamos de una forma determinada de beneficiar a los que menos tienen. ¿Ese ayuntamiento dónde estaba? ¿La primera sede del ayuntamiento que ocupáis vosotros? Bueno, el ayuntamiento no tenía sede. No tenía sede, ¿no? No. Estaba en un viejo caserón de la calle Pedro López. Ajá. Claro, está agricultura, la agricultura está rehabilitado, está muy bonita. Pero entonces era un caserón en medio en ruinas porque el edificio del ayuntamiento se encontraba en obras paralizadas. Las corporaciones anteriores quisieron echar abajo el viejo ayuntamiento que era del siglo XVIII y hacer uno nuevo. Y al hacerlo se entropesaron con las ruinas romanas. Ay, Dios mío. Entonces, el Ministerio de Cultura entonces paralizó la obra, expropió el edificio, bueno, el edificio no, la estructura que había hecha, una estructura... ¿Eso dónde estaba? ¿Ese edificio cuál era? El que está actual. El actual, ¿no? El actual. Ahí está siempre el ayuntamiento. Vale. Entonces, el viejo y el que se estaba haciendo. Y entonces, claro, pues se paralizó, expropió el ministerio, pasó a formar parte de aquello, lo compró por 50 millones de pesetas y el ayuntamiento se quedó, pues, sin sede. La diputación le prestó ese caserón que tenía vacío allí en la calle Pedro López y, pues, allí estaba el ayuntamiento. No había sede. Que era un problema. O sea, una ciudad como Córdoba que no tenía sede, el ayuntamiento, por ahí tuvimos que empezar. Entonces, claro, pues buscar sede fue complicado, fue complejo porque lo que había un edificio municipal que era el edificio de Hacienda, el gran capitán. Y, bueno, pues, Hacienda hizo el nuevo, actual que es el nuevo, y se trasladó allí. Y, bueno, reclamamos que ese edificio era viviendo ese el ayuntamiento. No cabe todo, pero, bueno, ahí cabrá lo más importante. Pero Hacienda se negaba a darlo. Había dejado allí cuatro sillas y dos mesas para ocupar que está ocupado, ¿no? Pero, bueno, lo que hicimos fue una mañana, pues, asaltarlo, simplemente. No me digas, me engañas. Asaltamos, aquello era nuestro, era de la ciudad, era del ayuntamiento. ¿En serio? Sí, 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 asaltamos una mañana en el ayuntamiento del gran capitán y tomamos posición del gran capitán. No dijeron nada, lógicamente, porque no tenían nada, que era más que ganas de fastidiar, no era otra cosa, ¿no? Y, bueno, pues, allí instalamos, pasamos de Pedro López a ese edificio. Bueno, pues, se adaptó como se pudo, se metió ya algunas cosas, otras no cabían. De hecho, ese edificio sigue siendo edificio municipal. Es que era municipal antes. Y la barbaridad de servicios que han estado ahí compilados de la manera, bueno, yo he visto allí, aprovechar todos los rincones habidos ahí por haber para darle contenido, ¿no? Incluso allí estuvo Sadeco, en la parte de atrás, el Centro de Procesos de Datos, el CPD también, cuando eran las primeras máquinas aquellas normas que trajimos, ¿no? Allí estaba, y después estuvo la radio, la emisora de televisión. Televisión municipal. También estuvo allí. Correcto. Sí, bueno, aquí, allí era todo un, bueno, pero allí, claro, todos estábamos como piojos en costura, ¿no? O sea, que no cabía. Bueno, y os encontráis, llegáis, y exactamente, a nivel de, a nivel de, de ejecución, ¿qué os encontráis, ¿no? O cómo, cómo se hace, para empezar, porque ya me has apuntado algunas, algunas maneras en el tono, ¿no? En la manera de, de comunicarse con la ciudad, ¿no? Pero, yo he leído por ahí que lo primero que os encontraste hacía una quiebra de la empresa de transporte que daba el servicio de transporte público en la ciudad, un edificio que no tenía y... de los insumos humanos y que iban recogiendo con unas capachas negras como las que se utilizan en, en la recogida de la aceituna, ¿no? Sí, no había bolsa de basura, eran cubetas que se sacaban, en fin, era, aquello era, pues, muy lamentable. Y entonces, bueno, el servicio aquel estaba en Huelga cuando llegamos, estaba en Huelga y Eucorsa quebró, o sea, la empresa, la empresa gallega de Pontevedra que, bueno, el ayuntamiento no pagaba, no le pagaba lo que, porque el transporte público hay que pagarlo porque el precio de billete no cubre el costo del servicio. Entonces, esa subvención nos la dieron en años y la empresa quebró. Nos encontramos con que, bueno, pues, había que mantener un servicio público de transporte, pero no es fundamental, la basura en la calle, en fin, nos encontramos un problema. Entonces, lo que hicisteis fue municipalizar un servicio de atención ciudadana, ¿no?, de prestación pública. Sí, se creó una empresa pública de transporte. Desde una empresa privada, ¿no? Eso es, la empresa privada de la gallega. Entonces, lo que hicimos fue un expediente para municipalizar el servicio y quedarnos con el servicio. Entonces, eso, bueno, yo creo que si contamos todo aquello una película sería de ciencia ficción porque no se entendería, ¿no? Teniendo en cuenta que para municipalizar el servicio pues había un acuerdo plenario con mayoría de la corporación y cuando se llevó al pleno pues resulta que la aprobación, la propuesta de aprobación del expediente de municipalizar el servicio de transporte público pues el PSOE se opuso. Teniendo en cuenta creo que recordar para que para que los oyentes lo recuerden y que estén presentes que la el alcalde, o sea, el gobierno municipal estaba formado por tres partidos de izquierda que era un pacto a nivel del Estado PSOE y PC y en Andalucía se incorporó el PSA. Entonces, los tres partidos formaban parte del gobierno municipal y en la oposición estaba la UCD que tenía sus ocho, sus siete concejales, siete el PSOE, cinco el PSA y ocho nosotros el PC. Entonces, bueno, pues cuando llega la hora de votar la UCD vota en contra, claro, la UCD no municipalizan nada, ¿no? y el PSOE extrañamente pues también se alineó con la UCD y votaron en contra. Así que eran 14 a 13, no se podía municipalizar. Con lo que, bueno, pues aquello tenía un mal cariz, pero en la sección aquella faltó un concejal de la UCD. Prase de Escañeta. Hubo entonces un empate a 13 y se subió el voto de calidad del alcalde. Con lo cual se municipalizó Aucorsa que me acordaba últimamente en el Congreso cuando la reforma laboral aquel se equivocó de voto. Bueno, pues aquí la política tiene eso y la historia tiene esos casos, ¿no? Que Aucorsa es servicio público desde entonces gracias, bueno, gracias, merced a que faltó un concejal de la UCD. Entonces, bueno, pues se municipalizó el servicio y ya empezamos, empezamos, pero claro, empezamos a intentar resolver los problemas con la hacienda vacía, claro, las casas estaban absolutamente vacías, no había dinero. Perdona, Herminio, una pregunta que me está, Prase de Cañete no acudió porque estaba enfermo, porque le surgió un, digo hombre, como ya hace más de 20 años de aquello, ¿no? Hace mucho más. O incluso más, ¿no? Lo mismo no se enfada a nadie. No, además, Prase de pobre murió, ¿no? Pero, pues mira, realmente no dio ninguna explicación. Enfermo no estaba. Vale. Enfermo, te digo que no estaba. No sé si la explicación que no dio es porque no se, no podía o no quería darla, ¿no? Desde luego, no lo hice de forma intencionada, si esa es la pregunta. Sí. No faltó porque, para que ganáramos nosotros, ¿no? Faltó por otras razones. Vale. Que yo desconozco en estos momentos y nunca supo. Vale, 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 vale. Era una pregunta capciosa, ¿no? Ya está, ya está. Continúa, continúa. Porque vamos, es que además estamos hablando de Ocorsa, estamos, además fijaros bien un detalle, cuando paseáis por las calles de otras ciudades, hablamos de la empresa de saneamiento de Córdoba, Sadeco, pero hay otras ciudades donde se ve a los trabajadores de ferrovial en muchas ocasiones. Quiero decir que la recogida de basura no siempre tiene por qué ser una prestación de servicio público, aunque es una prestación de servicio público, pero en manos de, o bien de la propia institución o la transferencia a la empresa privada, ¿no? Sí. Eso pasa con el agua, eso pasa con muchos servicios, Todos los servicios, todos los servicios, hay dos formas de prestarlo, de prestarlo directamente por el ayuntamiento o mediante la contratación de una empresa privada. Pasa como la sanidad, exactamente igual que la sanidad. El dinero sigue siendo público. Entonces, el tema de saneamiento viene un poco a pelo ahora y quisiera sacarlo a colación por una razón. Yo creé la empresa Sadeco, pero no se creó de pronto para evitar problemas y atender reivindicaciones de los trabajadores y prestar un mejor servicio, creamos una cosa que se llamó órgano de gestión, que era un organismo intermedio entre la empresa pública y servicios directos del ayuntamiento. Entonces, el órgano de gestión figuraba con su gerente, su consejo de administración, todo como si fuera empresa, pero no era empresa. Bueno, cuando decidimos hacerlo empresa, o sea, Sadeco, bueno, pues tropezamos con un problema muy serio y era que la oposición, por supuesto, no quería, lógicamente, todo lo que era crea empresas municipales, la derecha no quiere ni oír hablar del tema, ellos hacen lo contrario, privatizan los servicios públicos. Entonces, bueno, eso ya lo teníamos asumido que la confrontación política, lo que no pensábamos era en la confrontación de los trabajadores, ¿no? Claro, los trabajadores eran funcionarios y ahora pasaban a una empresa pública y dejaban de ser funcionarios, con lo que, bueno, que ellos provocaron un conflicto serio, pero bueno, se resolvió y Sadeco se convirtió en la empresa, una empresa modélica en el prestar servicios. De hecho, vinieron mucha gente de otra ciudad de España, de otra ciudad de España a ver cómo funcionaba la empresa Sadeco. La ciudad estaba limpia, muy limpia y yo recuerdo mucho esa época en estos momentos, cuando paseo por la ciudad y la veo sucia. La empresa es la misma. Los trabajadores, bueno, se jubilan unos y vienen otros, pero la empresa, el funcionamiento de esa empresa ha sido modélico. No sé por qué no lo es ahora, no sé por qué se mantiene la ciudad sucia, no lo sé, pero mucho me temo que se esté trabajando en la idea de que no está sucia la gente, se queje y haya que, bueno, pues contratar empresas privadas para que hagan eso. Esa es una línea que en distintos programas hemos dedicado tiempo a analizar la situación de la educación y ahora, recientemente, con todo lo que lleva consigo el ámbito de la sanidad y ya con los últimos movimientos desde la mayoría absoluta del Partido Popular en la Junta de Andalucía con el bocado a la atención primaria, ¿no? O sea, que tú abandona un poco, déjalo así, di que estás invirtiendo, que eso es una estrategia de comunicación y cuando ya esté agonizando, pues ya le da molesto caso. hay que tener en cuenta que, según me comunicaban en Comisión Obrera, faltan 120 trabajadores, que una de las formas que hay que estar haciendo la derecha es que en los servicios públicos que se prestan, pues no contratan a gente, a personal, con lo cual se hace un servicio deficiente. Todos los años se ha contratado en la recogida de naranjas, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Este año no se ha hecho. Se ha encargado, como que Sadeco lo hacía. Sadeco lo puede hacer, claro que sí, siempre y cuando contrate a personal para que recoja naranjas. Por suerte, Córdoba es una ciudad donde ahora huele a azahar, porque hay muchísimos naranjos sembrados. Hemos sembrado muchos naranjos, porque es un signo de distinción nuestra, un dato de personalidad de Córdoba y del sur, la flor de la azahar. Y bueno, pues claro, lo que no puede ser es que las naranjas no se recojan, se caen al suelo, se pisan, la gente se cae. Una señora se sentó una vez delante mía, se sentó en la calle, se sentó en la casera porque pisó una naranja, estruja, resbaló y se sentó. Es decir, no puede ser que la imagen de Córdoba sea esa. A no ser que se pretenda que es lo que mucho me temo que está detrás de esto, que Florentino Pérez esté detrás de toda la historia, que es el dueño de todas las empresas que están contratando el PP y Florentino Pérez es un poder en el PP muy fuerte, muy fuerte. Entonces, quizás estemos en una situación como esa. Es una sospecha, no es nada más que no puedo afirmarlo, pero es una sospecha que yo veo por los hechos que estoy viendo. Vale. Terminio, cuando nos plantamos en el 79 y miramos al futuro, ¿cómo se diseña la ciudad? Bueno, ¿cómo cuando finalmente se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, que es un poco el final de ese diseño del que estamos hablando? Pero cuando tú te pones y miras como si estuvieras en una atalaya en qué ciudad pensamos a futuro, eso, ¿cómo lo hicisteis? ¿Cómo se pensó aquello? Bueno, yo personalmente y nuestro equipo, ¿no? Pues, lo que sabíamos o cuando llegamos ayer era lo que no queríamos. Primera cuestión, eso es importante, ¿sabes? Esto no lo quiero. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Nos encontramos con una posibilidad que nos brindó, que nos vino muy bien. Nosotros hemos tenido mucha suerte en varias cosas. Una de ellas fue esa posibilidad del cambio en el año 75, se publica una nueva ley del suelo. Bueno, se publica y el mes siguiente se murió Franco. O sea que, y una ley nueva, que era una ley que, bueno, venía, tiene cosas muy interesantes. Entonces, esa ley, cogerle esa ley y aplicar, hacer un plan general con esa ley era la posibilidad de hacer un diseño de ciudad. Es decir, ese diseño de ciudad que queríamos. Una ciudad, bueno, donde se fuese cómoda, donde hubiese contactos sociales, donde estuviesen los servicios al alcance de todo el mundo, en fin, ese diseño de ciudad, ese modelo de ciudad, pudimos hacerlo a través de ese planeamiento. Y hoy, por ejemplo, el barrio, pues te pasas por Poniente, por ejemplo, y ves que Poniente es un barrio ordenado, es un barrio, bueno, que tiene sus centros comerciales, sus espacios amplios, las plazas amplias, los servicios no están puestos en las esquinas, están en el centro, en fin, este tipo de servicios y de modelo de ciudad, pudimos hacerlo porque nos encontramos los instrumentos de la nueva ley del suelo. Dice, en ese libro que has escrito, que ya te has tomado tu tiempo, ya te vale, ya tienes que ser un señor jubilado de muchas ocupaciones porque ya está bien, has tardado en escribirlo, ¿cuánto? 30 años, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, chiquillo. ¿Lo esperará vivir de la edición de...? No, no lo hago por eso. no, bueno, bueno. Lo hice por una razón fundamental. Yo he estado en esa vuelta y traeré tanto porque mi salida del ayuntamiento me causó tanto dolor, fue tan traumático, fue tan injusto y que me encontré tan solo que yo me negaba a pasar por la puerta del ayuntamiento. Yo no pasaba por la puerta del ayuntamiento en pequeños años. Pasaba por María Cristina, chiquillo, tenía que ir para aquel lado, pero no pasaba por la puerta del ayuntamiento. El señor del ayuntamiento cuando pensaba me dolía, era un dolor. Y he tenido que esperar tiempo para cicatrizar esa herida y para analizar lo que hicimos y darme cuenta de una cosa, de que transformamos la ciudad en esos años. La ciudad moderna, la corda moderna que vemos ahora se construyó en esos años, pero la gente joven, aún se preguntaba, ahora cuando firmaba libros, preguntaba, ¿tú cuándo naciste? Yo nací en el 74. Claro, en el 74 tú no conociste, tú tenías cinco años cuando empezó la democracia. Otros, pues no, así en el 80. Claro, la gente joven, si hay generaciones que están en estos momentos pateando la ciudad, disfrutando o sufriendo la ciudad, según, no se mire, pero esa ciudad se construyó en esta época. Entonces yo creo que era conveniente, pensé, era conveniente contar cómo se hizo la ciudad de ahora. La que están viendo, cuando pasan, pasean por la estación, por los pasos de Renfe, cuando pasean por allí, eso no estuvo ahí siempre, había vías, muchas vías. Muchas vías. Entonces, y partía la ciudad por la mitad. Cuando van al Gran Teatro decían, bueno, esto estaba en ruina, esto no existía, esto estaba cerrado, ahora puedes ir, cuando iban a, por ejemplo, tantas cosas, a Dimbotánico, en fin, todos estos tipos de cosas y cuando te encuentras en una ciudad que tiene tres teatros públicos, la única ciudad que tiene tres teatros municipales, por ejemplo, bueno, eso no estaba antes tampoco. Cuando, por ejemplo, eso, la declaración de Patrimonio de la Humanidad, de la Mezquita y el Casco Histórico, que fueron las primeras, bueno, pues eso fue, cambió Córdoba, muchas cosas. Y cambió la imagen de la ciudad y la forma de vivir la ciudad. Entonces, yo recuerdo y en el libro digo cómo el Gran Teatro se convirtió en un centro cultural donde se producían óperas, que es que eso no se ha vuelto a ver, es decir, se producía ópera, no se traían óperas, se producía y producíamos óperas de acuerdo con dos teatros más, Romea de Murcia o en la Riaga de Bilbao. ¿Te puedo contar en detalle? Sí, claro. Yo actué de figurante en el Carmen de la Riaga. ¿Ah, sí? Sí, sí. Cierto, cierto, sí, sí. Eres mucho joven, entonces. Algo más joven que ahora, tampoco soy tan mayor, pero vamos, que en 15 días como estábamos hablando desde el principio, ¿no? Más o menos. Quiero decir que cuando traigamos, por ejemplo, bueno, a B.B. King, aquí ha pasado lo mejor. Ah, también estuvimos viéndolo en la Plaza de Toro, En la Plaza de Toro, traíamos, bueno, en el Festival de la Guitarra que transformó todo el tema, ¿no? Y aquí pasó lo mejor, ¿no? Que hubo en música de guitarra del mundo entero. En cuanto creamos la orquesta, por ejemplo, ¿no? Con Leo Brower, que es un lujo de director, ¿no? En fin, esas cosas que se hicieron en esa época y que se transformó el aspecto cultural de la ciudad, ¿no? Totalmente. Bueno, pues todo eso que había que contarlo por eso escribir el libro porque digo, bueno, por lo menos que la gente joven de ahora los mayores lo recuerden, los muy mayores lo recuerden, los mayores conozcan algunas cosas que no conocían y los jóvenes pues que sepan qué ciudad tienen ahora y por qué está ahí, ¿no? Yo creo que no habrá mejor momento que el de imaginar, ¿no? El de dedicarle un par de minutos que dura una canción que a Arminio creo que le gusta especialmente, ¿no? Cuando estamos hablando de imaginar una ciudad, ¿no? De imaginar una ciudad al futuro, ¿no? Como os decía, entiendo que no era mejor este momento que otro que el de imaginar, ¿no? Imaginar con la canción mítica de John Lennon, ¿no? Bueno, Herminio, ojeando tu libro que para los que no lo hayáis y los que no lo conozcáis el libro vaya a tener la oportunidad de en la próxima feria del libro de Córdoba vaya a contar con que el sábado de la feria estará Herminio por la mañana firmando firmando los ejemplares dedicándoslo a cada uno de vosotras y de vosotros que queráis que queráis tenerlo, ¿no? Hoy vamos a intentar no solamente destripar parte del libro sino conocer un poco los entresijos de todo ese segmento temporal del que estamos hablando, ¿no? Y en el libro hablas de ejes estratégicos, de líneas medulares, de las políticas que pusisteis en carga, ¿no? Y habláis del diseño de la ciudad y de la cultura. Dicen que la esencia o parte de la esencia de la izquierda es la revolución cultural, ¿no? Bueno, a lo mejor es demasiado grandilocuente decir revolución, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es la intervención, la puesta en carga de estrategias que fomenten la cultura en toda su extensión, ¿no? Como hemos hablado algo de urbanismo, de diseño con el plan general de ordenación urbana y algo me ha referido respecto a la, bueno, a la recuperación del gran teatro, que se perdió el Duque de Rivas, por cierto, ¿no? Se llegó tarde a la posible recuperación de ese espacio que decían que era más grande incluso que el propio gran teatro, ¿no? Hoy es el espacio que se ocupa en la esquina de Gran Capitán con Ronda de los Tejares, ¿no? El edificio que está enfrente del antiguo edificio de la Caja Provincial, ¿no? ¡Qué antiguos somos! Bueno, háblame de la cultura, ¿cómo en ese diseño pensáis a futuro coronarlo el proyecto con la candidatura de la capitalidad cultural? Porque algunos entienden que la capitalidad cultural empezó en 2016 y no es así, ¿no? No, no, no. A ver, cuéntanos el previo para llegar al 92. El previo fue entre las preliminaciones que hacíamos para que hacía Julio para su despacho de Pedro López, otro tiempo estuvimos en la posada del Potro y después el gran capitán, en fin, en la posada del Potro pues instalamos cultura, la delegación de cultura, estaba Pepe Villegas entonces como delegado de cultura y ahí apostamos, lo teníamos muy claro, apostamos por el fomento de la cultura de aquí, es decir, yo decía gráficamente una cosa, aquí la única referencia cultural era Julio Romero de Torres y entonces simbólicamente entiende a Semi, yo dije hay que enterrar a Julio Romero de Torres y sacar más gente, ¿no? porque Julio Romero de Torres está ahí siempre estará Julio Romero de Torres pero que sea el único referente de la cultura en Córdoba parece que es corto entonces empezamos en la posada del Potro a diseñar una estrategia y unas actividades culturales que se encargaron de ellos los dos Pedro Pedro Rosso y Pedro Ruiz eran los dos Pedro que rescatamos porque una de las cosas importantes que yo siempre tengo tenido siempre en cuenta ha sido que hacer las cosas fichando a la gente mejor preparada no la más fiel sino la mejor preparada la mejor preparada para hacer la función que queremos ¿no? y fichamos a dos personas importantes para eso ¿no? fichamos a más fichamos a Paco López por ejemplo también ¿no? que fue el que revolucionó toda la cultura del Gran Teatro entonces y que me costó normalmente me costó el cargo Paco no te lo tienes en cuenta lo quiero mucho a Paco no lo conocía cuando llegó al ayuntamiento entonces era profe de la Verroes ¿sabes? ya 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 yo lo sabía si lo sabíamos lo tengo en la parte que me toca como yo trabajo en el Instituto Verroes pues hombre me da un poquito de así sí 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 venía de la Verroes además precisamente el problema que surgió fue la incompatibilidad bueno la Junta de Andalucía se lo pedimos la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía no lo cedió entonces por un tiempo determinado no se lo cedió entonces bueno pues aquello estaba bien eso teníamos más de uno en esas condiciones estaba Pedro Reyes estaba Pedro Rosso eran profesores que se le pedía que se incorporaran al ayuntamiento en comisión de servicios una excedencia por un tal entonces bueno pues y bueno eso es otra historia eso es otra historia sí sí y pusimos en marcha los que llamamos pues publicaciones primero creamos grupos de teatro los que había los organizamos los le dimos cancha para que pudieran actuar que pudieran expresarse que pudieran publicar hicimos los cuadernos de la posada que eran unas publicaciones que hacíamos de cuadernos de poesía pusimos en marcha premios de investigación como días del moral por ejemplo en la historia de momentos campesinos y tal y de Córdoba entonces ahí empezó a ser un germen de la cultura pero faltaba faltaban tantas cosas en la ciudad faltaba de todo hasta lo más imprescindible que es un teatro un sitio donde está un espacio con un teatro cerrado teatro cerrado que se salvó de puñetera casualidad ¿sí? sí porque se presentó una una eso fue lo último fue en el año de 78 donde todavía todavía no habíamos llevado nosotros al ayuntamiento se presentó un permiso de demolición del gran teatro pero disimulado era un edificio en la calle que estaba en la calle Zorrilla que era el lateral pero ese truquito se detectó por parte del del ingeniero o sea del arquitecto José Rebollo lo detectó se lo dijo estará en el teatro que quieren demolerlo se lo dijo a Miguel Salcedo Hierro entonces era delegado de cultura y municipal y pues se puso en marcha entonces se paró se puso en marcha un procedimiento muy rápido para protegerlo nada más bueno nosotros lo encontramos en esa situación pero claro protegerlo que yo sé que haya pedazos entonces había que expropiarlo bueno ese propio otro pleito tuvimos muchos muchos pleitos muchos muchos y ese uno más en fin bueno pero conseguimos restaurar el gran teatro costó mucho qué tensión porque dices tú ahora te ríes cuando dices muchos pleitos muchos pleitos pero el tener que inventar la pólvora y estar con un matamosca mirando para los lados a ver por donde te vienen las balas claro pero hay una cosa curiosa que cuento además en el libro el gran teatro la historia del gran teatro leer en el libro es una novela de terror bueno pues sí porque quizás los cordobeses no sepan o muchos cordobeses no sepan yo creo que la inmensa mayoría que el gran teatro está colgado está colgado no tiene cimiento no tenía cimiento suficiente y entonces hubo que hacer una cercha impresionante por encima y colgar el teatro si cuando vaya al gran teatro fíjate fijaos que caen unas maromas caen unos tubos por las balcas y las plateas caen unos tubos que lo que hacen es sujetar los palcos y las plateas que me estás motivando a que vaya paraíso yo la semana que viene a ver el requiem o algo de esto con que vaya a donde quiera donde quiera fíjate que en los palcos en las plateas y arriba pues están ahí bajan unos tubos donde dentro hay unas maromas que sujetan el teatro porque es que el teatro no tiene cimiento pero como unas maromas bueno el pormenor de eso que es un capítulo muy largo lo cuento en el libro si no no vamos a estar aquí tenemos tanto tiempo aquí con eso entonces es una historia apasionante y bueno las sorpresas y cuento las sorpresas que me llevé y el susto que pasé y bueno cuando el arquitecto me lo dijo y pues viene a la memoria las cosas que habían pasado allí ¿no? algo terrible ya lo cuento con el pormenor ese era un instrumento fundamental un sitio que hubiera representación pero claro teníamos el cascarón teníamos el teatro ya restaurado hacía falta darle contenido y contenido era pues creación artística también a ese nivel faltaba teníamos un teatro y queríamos hacer pues actividades propias hasta el teatro los grupos de teatro empezaron ya a representar allí y también nos metimos a hacer ópera que era bueno fue un desafío hablándolo con Paco López pues vimos que podíamos hacerlo claro teníamos un problema nos faltaba una orquesta ese era el tema bueno pues conseguimos una orquesta y por qué no no eres capaz y pues no eres capaz que no eres capaz venga una orquesta y entonces bueno nos metimos con la Junta de Andalucía y entonces la Junta de Andalucía que estaba creando una serie de orquestas en Andalucía orquestas estaban en Málaga Granada y Sevilla eran las orquestas que iban a funcionar que iban a crearse y yo me metí con al consejero y estas cosas tienes que justificarlas cabrearte y llorar todo junto y con todo junto conseguí porque Suárez de Japón me llevaba yo bien con el consejero nos conseguimos una orquesta me dijo bueno pero orquesta de foso digo de lo que tú quieras pero orquesta y tú conseguimos una orquesta ¿de foso? ¿qué quiere decir eso? que era pues para óperas para acompañamientos no era orquesta que bueno pues ya la orquesta esa en el foso está está siempre en el escenario dando conciertos pero bueno era una forma para no cabrear a la sinfónica de Sevilla y a la otra demás entonces era una denominación para justificar no, no si esto sí coro tiene una orquesta pero es de foso claro era un poco la justificación la orquesta de Córdoba pues es una orquesta normal entonces conseguimos una orquesta faltaba un coro también lo creamos los pollaques pues ya que estábamos creamos el coro del gran teatro que además era tan bueno porque había una muy buena voz en el conservatorio dijimos el conservatorio es una fuente de todo esto tiramos del conservatorio y tenía voces magníficas Moreno Calderón ahí fue clave Juan Miguel Juan Miguel fue una de las personas claves en eso porque él formaba parte del consejo del consejo del gran teatro y entonces pues claro yo lo fiché lo metí en el consejo del gran teatro y era pues tiraba del conservatorio y ese coro fue tan bueno que en el 92 en la Expo nos lo pidieron de Sevilla para que para que fuera la ópera de Sevilla y ya teníamos ópera teníamos coro teníamos teatro teníamos orquesta teníamos coro la ópera bueno y ahí lanzamos la cultura la orquesta fue por los barrios porque Leo Brower era así era un hombre de ese talante además estábamos en ello es decir divulgamos y sacamos es curioso sacamos la orquesta que no era el concepto que era para gente selecta no la orquesta la música es para todo el mundo el problema es que no la he oído antes y dice bueno eso es para la gente culta no no cuando un concierto se hace en un barrio además la gente sabe y conoce y la calidad porque claro el buen gusto sí qué trabajo ya te diré yo a ti pero bueno esto ya en la fase de comentarios qué trabajito cuesta que la orquesta llegue a los territorios a los barrios qué trabajo cuesta pues la idea qué trabajito ha costado y qué trabajito sigue costando y ha enseñado bueno y telegráficamente y nos plantamos con la expectativa de la capitalidad cultural sí porque todo esto nosotros íbamos también teníamos otra línea de trabajo que era la proyección de Córdoba en el exterior Córdoba era de los los cordobeses son eran aquellos que decían bueno pues quien quiera venir a Córdoba que venga a ver aquí está la mezquita que quiera que venga que no pues se fastidie él se lo pierde entonces había que lanzar Córdoba afuera había que ponerla en el escaparate eso es que el buen paño en el arca se vende eso era ahora hay que poner las cosas en el escaparate o las ponen o no existen entonces lo que hicimos fue pues ponerla donde podíamos nosotros metíamos la cabeza donde podíamos para hablar de Córdoba afuera y traíamos cosas aquí por ejemplo el encuentro de la fe abrahámica traíamos congresos traíamos cosas para Córdoba dinamizarlas había sesiones de los congresos ese tipo de congresos en la propia mezquita en la mezquita hubo algunos sí pero era parecido congresos que hubo hecho imaginable y eso fue imposible hombre nosotros se lo negó eso es una historia que algún día contaremos y contaré la iglesia el papel de la iglesia en todo esto eso entramos luego en un capítulo aparte que creo que es importante y entonces pues lo que hicimos fue que en el 92 le correspondía a España le correspondía la capitalidad cultural estaba pues en el 92 era todo los Juegos Olímpicos en Barcelona la exposición universal en Sevilla y vi la oportunidad de que capitalidad cultural Córdoba entonces me lancé Javier Solana era el ministro presentamos un dossier yo lo presenté un dossier dos veces con amistades que tenía en Italia conseguí que me invitar al alcalde de Florencia que era la capitalidad cultural de dos años antes me fui allí y estuve con la gente que estuvo por allí con Melina Mercury en fin con todo el ministro que entonces era ministra de Cultura de Grecia charlando con ella en fin todo esto convenciendo y allí me encontré Javier Solana lógicamente con ministro de Cultura de España que me dice tú que seas aquí y digo pues ya sabes que vengo a aprender que es una capitalidad cultural para ser en Córdoba ya sabes teniendo el dossier ahí ya sabes tal bueno no, no lo dieron era difícil yo sabía que era difícil Córdoba tenía ese no solamente conseguirlo yo sabía que era muy difícil era que sonara Córdoba que sonara Córdoba Córdoba era muy difícil porque estaba al lado de Sevilla que estaba la Expo y bueno y Madrid se quedaba sin nada entonces pues había que quedarse a Madrid lógicamente pero había que jugar la carta sabía que no tenía que no tenía juego pero había que jugarla sobre todo además que seas tú el que no me la des ¿no? eso es entonces bueno pues se aspiró y se solicitó oficialmente que fuese Capitalidad Cultural en 92 en una de las carpetas con las que yo iba al instituto y que aún conservo todavía tiene pegada a fuego la pegatina de Córdoba Capital Cultural de Europa coma apóstrofe 92 con esa secuencia roja que había por debajo el logo el logo el logo que se hizo efectivamente eso es bueno si se hizo bastante mercachai merchandising eso es se hizo bastante porque hicieron bolígrafos se hicieron se hicieron ping se hicieron muchas cosas y carpetas Herminio y otra pata que en el libro le pones un destacado importante tiene que ver con la participación ciudadana de qué manera contribuye o cuánto valor le otorgas tú en el tiempo en el tiempo de tu paso por el ayuntamiento como alcalde la contribución o el apoyo que pudiste contar o el tándem con el que pudiste jugar con la participación ciudadana y cómo entendíais vosotros la participación ciudadana bueno nosotros era vital porque sabíamos lo que queríamos hacer la ciudad que queríamos pero el cómo hacerlo es importante y naturalmente se puede hacer sin contar con nadie un despotismo ilustrado el despotismo ilustrado bueno pues podía ser o también como el lema ese que emplea mucho la derecha todo con el pueblo todo por el pueblo pero sin el pueblo y nosotros lo que hacíamos era todo con el pueblo todo con el pueblo para el pueblo y el pueblo decide entonces la participación ciudadana teníamos una un aprendizaje importante en la época de la dictadura fue un elemento importante de lucha contra el franquismo entonces de ahí surgió los asociaciones de vecinos que fueron el germen de una estructura de participación ciudadana que nos apoyamos nosotros mucho en ellos en esas asociaciones pero esas asociaciones había que organizarlas ya estábamos en democracia ya no tenían que estar cada una por un lado entonces organizamos un reglamento de participación ciudadana pero claro no podíamos hacerlo nosotros tenían que hacerlo los vecinos para ver ellos cómo porque claro está hablando de voluntariado y el voluntariado tú no puedes obligarle el voluntariado es lo que la gente cree que puede hacer voluntariamente entonces se organizaron una jornada de participación ciudadana donde se elaboró un reglamento y entonces pues ese reglamento después bueno tuvo varias incidencias porque primero no salió después ya se hizo otra jornada y ahí ya se reguló la participación ciudadana y naturalmente eso obligaba al ayuntamiento a cualquier actividad que había pues presentarla al movimiento ciudadano que la discutieran que nos dieran su opinión legalmente no era vinculante no podía ser vinculante legalmente pero si tenía en cuenta lo que hacía ¿no? y eso fue lo que hicimos porque sin la gente no éramos nada para esa época Herminio se me antoja que que es bastante sui generis ¿no? el gobernar con la ciudadanía digo pues porque ni por costumbres ni por hábitos ni por historia no venimos de una época en la que contar con la gente no tenía ningún precedente ¿no? bueno los equilibrios políticos probablemente ayudaban a compensar ¿no? o los desequilibrios más bien de la política de esa fragmentación del salón de pleno del ayuntamiento ¿no? a lo mejor legitimaban de alguna manera también más ¿no? el contar con la gente ¿no? Sí más que nada era voluntad política eso se trata de una voluntad política o tienen la voluntad política de participar de participación o no yo cuando fui cuando estuve me nombraron vicepresidente de la Federación Española de Municipio y Provincia que se había elegido en una asamblea pues pedí que me encárgame de participación ciudadana y claro era como un poco me di cuenta de que éramos una isla en el océano porque eso de participación ciudadana no caía muy bien en ninguna parte casi en ninguna parte entonces yo empecé a dar curso empecé a explicar incluso estuve explicándolo en Buenos Aires y en Italia me llamaron para hablar de participación ciudadana porque el modelo de Córdoba es un modelo que se estaba exportando y se estaba imitando el cómo naturalmente era una cosa que realmente los que gobernaban pues no veían bien eso de que tener que consultar con los vecinos los vecinos quiénes son decían cada cuatro años que nos voten que quieren o no pero ya está contar con los vecinos cada cuatro años para votar y claro eso era una filosofía que chocaba frontalmente con la maestra pero yo lo explicaba y me llamaban yo creo que como era como un poco el panda del zoológico vamos a traer al panda para que nos explique una cosa rara una cosa rara que están haciendo por allí pero bueno yo me llamaba y yo iba a todos lados a explicar la participación ciudadana en Córdoba yo me molesté muchísimo ya no era alcalde ni tenía nada que ver cuánto pusieron en Córdoba la experiencia de Porto Alegre a mí me sentó aquello muy mal ¿no te ha gustado a ti lo de los presupuestos participativos? para nada ¿no? no nada o sea vamos a ver el libro se queda yo creo que lo deja meridianamente claro sí por una razón muy sencilla si algo si algo tiene de bueno el momento ciudadano es que organiza la sociedad la sociedad tiene que estar organizada lo que pasa es que si no hay una estructura organizativa que agrupe las inquietudes vecinales de la ciudad las inquietudes de la preocupación por la ciudad porque se puede organizar para el fútbol se puede organizar para las procesiones pero inquietudes ciudadanas de mejora de su entorno de su ciudad si no se organiza eso estamos estamos fallando mucho y claro a mí me interesaba eso fundamentalmente y claro cuando vienen los presupuestos participativos como una novedad maravillosa de Porto Alegre allí se hace porque no hay estructura organizativa ciudadana y entonces se hace asambleas y bueno decía el roto en una viñeta cuando el hombre se comete en masa los demagogos la hornean entonces ¿qué pasaba? bueno me contaron un caso de verdad conocía uno personalmente pues uno de un bar que quería que le fomentaran la parte delantera del bar para poner sus veladores invitó a hacer a todos y los mandó a toda la asamblea para que metieran los presupuestos para pavimentación de su eso no es serio la participación es algo mucho más serio lo que pasa es que y por allá porque estamos comiendo el tiempo volando el tiempo y que Carlos me enseña un cartelito con el tiempo de vez en cuando que es el responsable ya llevamos una hora ¿no? y nos queda nos queda bueno vamos a intentar ser más sintéticos ¿no? para no para no alargarnos demasiado ¿no? pero que es verdad que la participación como cualquier otro proceso si no se cuida si no se fomenta si no se si no si no se genera músculo para refrescarlo si no la hace reticular en el territorio como el comentario que tú acabas de hacer probablemente se le puedan empezar a ver las costuras con demasiada facilidad ¿no? y ahí es verdad que bueno que esa evolución en el tiempo ha sido desigual y desproporcionada ¿no? en cuanto a la utilización a los usos y los malos usos que se han ido que se han podido ir haciendo desde la desde la política en la participación ciudadana esto es un comentario al pie al pie de página que yo me me autoconceco pero vamos que tampoco quiero yo generar más debate ¿no? pero es verdad que que modelo a ver los aislos ¿no? y que aquel tiempo de la participación con presupuestos participativos duró lo que duró ¿no? sí una experiencia oye vamos a pasar al núcleo importante que en el libro tú dedicas una parte nuclear ¿no? o sea un nudo gordiano ¿no? un poco el agujero al que llega todo y desde el que se proyecta también buena parte de la evolución futura de la ciudad vamos a pasar al plan Renfe la madre de todos los planes pedazos eran 50 hectáreas o sea yo cuando cuando leí que eran 50 hectáreas que son 50 hectáreas o sea yo nunca pude imaginar que entre el muro de Doña Berenguela para y la avenida América y desde el edificio de Renfe y la parilla que había con los pisos de Renfe ahí podían caber 50 hectáreas que es brutalidad ¿no? y todo lo que y todo lo que supuso eso ¿no? en la en eso en hablábamos de costura ¿no? pedazos de roto que tenía la ciudad con con los viaductos que teníamos el viaducto el famoso viaducto de avenida América el paso a nivel de las margaritas el de santos pintados que es burrada ¿no? hoy hoy esas eso a mis hijos se los he contado alguna vez ahí ah bueno no son capaces de imaginarlo no incluso pongo en el libro una foto ¿no? de de la portada la portada del libro la portada del libro sí que está en la nueva pero en el interior hay una foto del estado en que estaba que conocimos las vías ¿no? es que eran 50 hectáreas ocupadas con vías y en el centro de la ciudad no lo olvidemos que no estaba en la afuera estaba en el centro impidiendo además colapsando las dos partes de la ciudad la ciudad el norte con el sur ¿no? todo lo que estaba al norte de las vías pues los barrios de las margaritas el barrio de las brillantes en el que empezaban ya a ser los barrios que estaban de valdeolleros todo esto todo eso estaban cortados y para pasar bueno pues yo cuento anécdotas ahí ¿no? de que ocurrieron ¿no? de gente que cuando se cuando se echaban las barreras para pasar pues se podía tirar 20 minutos las barreras echadas porque lo que no se lo que no se explicaba era que en el medio de una ciudad como Córdoba hubiera una estación de clasificación de mercancías que tienen narices es decir ahí no solamente pasaban los trenes no, no los trenes hacían maniobras para enganchar vagones en los trenes era una estación de clasificación por eso el paso de media de las margaritas se cerraba 20 minutos hasta que o más incluso hasta que la máquina iba enganchando pasaba por allí enganchando vagones y hubo bastante gente que se pasó y murió entonces y también hablo del del viaducto del pretorio que estaba en ruinas si es que eso estaba en ruinas también cuento mis peleas con el general Casinello cuando quería pasar los carros de combate vaya que bueno esa anécdota cuéntanosla cuéntanosla es muy buena es muy buena sí porque el viaducto estaba en ruinas yo hablé hablé con él era la Junta de Andalucía y entonces hablé con Pepe Rodríguez le dije oye mira esto está igual mandó al técnico y dice mira no se puede hacer nada lo que puede hacer es quitarle los adoquines que pesan mucho y ponerle unas capitas de cemento para que pese menos pero que además no se puede apuntar porque debajo están las vías entonces aquello era un peligro medio viaducto estaba en ruinas total y el otro medio se usaba por ahí pasaban al día 40.000 vehículos era un tráfico como el de que pasó la castellana en Madrid pasaban por ahí claro la comunicación norte-sudo era el viaducto del pretorio y bueno pues el general Casinello que me llama y dice con esas cosas que decía tan tan espontáneas oye que le han mandado un carro unos carros con batallis para que pasen para cargarlos en el farrocarril que van a pasar por el viaducto del pretorio y tal digo que que van a pasar una columna de carros de combate por el pretorio no ni muertos por ahí no pasa pues yo pues yo pues tengo que pasarlo en fin total bueno tuvimos una discusión por teléfono y yo mandé mandé a unos arquitectos y ingenieros que fueran por la carretera de 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 los villares de los villares que fueran a ver si por ahí podían bajar los carros me dijeron que no que había un puentecillo un pequeño que un puente que no aguantaba el paso de un carro total bueno pues mandó la columna de carro y yo mandé a un coche de policía local a pararlo ¿cómo? un coche de la policía local contra una columna de carros de combate y lo paró esto parece un poco cómico ¿no? no y además hay una foto que tiene Rafael Rodríguez Aparicio que se la ha pedido llevo años pidiéndosela no se publicó que está el coche de la policía local atravesado una carrera atravesado una carretera los dos policías locales delante con los brazos cruzados y la columna de carros para con los conductores de carros asomados a las torretas eso tiene que ver con me hace recordar a la plaza de Tiananmen ¿no? aquel hombre aquel joven que se puso delante de un carro de combate ¿no? que barbaridad y entonces a toda la pastilla claro tenía que resolver el problema y me buscaron los de tráfico me buscaron un camino que era pasar por Molinos Altas bueno entonces existía todavía Molinos Altas entonces era por las casas aquellas y pasar las vías por encima de las vías los carros para que pudieran cargarlos en el recorrido ese pues manté a la policía se lo dije la policía local guió a la columna de carros la pasó por allí y un carro al dar un giro rompió me rompió un acerado lo reparé y le mandé la factura al general 3.000 pesetas que pagó bueno claro el que la rompe la paga oye Herminio tanto nos jugábamos con con el plan Renfe me refiero a nivel económico ¿no? en cuanto a a lo que tiene que ver bueno liberar 50 hectáreas de terreno en el centro de la ciudad ese era el tema es decir el problema que tenía que tuvimos y que costó el plan de Renfe muchas veces los que han investigado en todo esto pues lo que dicen es que se quedan en que nosotros antes eran las vías enterradas que era un plan que había antes enterradas las vías y nosotros deseamos que no que eran las vías que se vieran la diferencia esa de modelo de trazado ferroviario era una excusa que pusimos nosotros para conseguir tener una alternativa porque lo que realmente estaba en juego era quién gestionaba las 50 hectáreas que quedaban libres esa era esa era la madre de la batalla quién está probado que fuese Renfe Renfe ya tenía un plan hecho donde arriba adelante masificaba toda la base de viviendas nada de servicios nada de jardines nada de comercios nada todo era viviendas donde hacía la explotación total y nosotros queríamos que ese pedazo de ciudad que quedaba ahí pues había que coordinarlo de otra manera y hacer una fachada de la ciudad que no había y claro esa fue la lucha y lo conseguimos lo conseguimos sufriste sufrimos y nos hicieron sufrir mucho nos hicieron pasar muy mal fueron a por mí directamente fueron a por mí pero lo hicieron lo intentaron con las urnas y no pudieron no pudieron ganarme en las urnas entonces pues emplearon otro sistema que fue su brazo jurídico ya está ese fue el tema y claro pero ya cuando ya me echaron ya estaba hecho ya estaba el plan parcial hecho ya estaba en propiedad del ayuntamiento que iba pagando le pagaba a Renfe el suelo le pagó a Renfe el suelo y se quedó con el suelo la ciudad ¿y qué pasó con esas plusvalías? ¿qué se generaron? lo primero que hicimos fue que el otro día me lo decía alguien que vino que me lo comentaba que no era de aquí hace unos días que se sorprendió de que en la parte aquella de Renfe que es muy central hubiese vivienda pública el 50% de la vivienda de la parte norte son públicas de protección oficial entonces ahí construyeron los sindicatos construyeron sus viviendas en fin porque no se hacía claro entonces la vivienda pública se hacía en la extra radio pero eso de esa vivienda pública tener un piso en el centro de la ciudad de vivienda pública ese es un objetivo nuestro también entonces ¿qué hicimos? las manzanas centrales que eran las manzanas de oro donde están bueno la prolongación era en capitán ahí bueno pues sacamos dinero se hizo un estudio económico que nos lo hizo Rodríguez Alcaide y sacamos mucho dinero de ahí que fue al río lo empleamos en la operación del río alguien podría con maldad podría decir que ese dinero se tiró al río ¿no? ese dinero se tiró al río sí ahí está el río para pasarse que se pasen por el río vean cómo ha quedado ¿no? la margen izquierda el plan de donde está el avión toda la zona esa ¿no? y la otra margen del río el balcón del Guadalquivir el controvertido balcón del Guadalquivir que ha servido para experimentos varios ¿no? sí en fin eso ya de lustroso recuerdo ¿no? exactamente y ganamos una estación ¿no? ganamos una estación y bueno hubo problemas con los retos arqueológicos menudo menuda polémica ¿no? sí porque además montaron los integristas montaron un tinglado bastante bueno ¿es los integristas? sí 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 es que a mí yo soy uno de los defensores de nuestro pasado histórico ¿no? yo en mi juventud hice mi peñito arqueológico o sea que yo tengo mucho respeto con la arqueología y bueno y con el pasado histórico porque las ciudades se construyen Córdoba especialmente ¿no? se construyen sobre muchas historias muchas Córdobas ¿no? que en el transcurso de los siglos se van consolidando una encima de otra y eso forma parte de la ciudad eso es inevitable eso es Córdoba también ¿no? y bueno después de muchas historias que cuentan en el libro con mucho pormenor bueno pues aparece aparece Roma ¿no? debajo todavía a esta altura nadie perdón nadie sabe a ciencia cierta qué era aquello qué eran las ruinas esas que si era un palacio de Maximiano que si era un edificio hubo unos arqueólogos italianos que vinieron y más y algunos de ellos decían este edificio no se terminó de hacer se quedó en esto hasta eso se llegó ¿no? porque vinieron técnicos de todo el mundo ¿no? la obra se paralizó durante dos años la estación podía estar en el 92 y se terminó en el 94 se sacó lo que se pudo se sacó una piscina limaria que está en la vieja estación puesta se sacó un cristopórtico que está tirado en casillas allí tirado al río tirado porque nadie hace uso de eso el yacimiento arqueológico está comido de hierbas y historias en fin y lo que significaba lo que querían era cargarse Renfe Renfe ha sido la operación importante de esta ciudad y en el libro cuento algunas cosas pero en general políticamente fueron a cargarse la operación Renfe y como yo defendía la operación Renfe que la capitaneaba y la defendía fueron a por mí entonces iban iban a muerte entonces cuando encontraron aquello cuando encontraron aquella ruina aquello fue se le apareció se le apareció alá y dijeron aquí está aquí ya no se hace porque esto no se puede tirar sin embargo no en vano la cuestión del asunto es que tenía que pasar por aquí las vías ¿no? sí sí eso hubo un debate un debate largo que explico con mucho con mucho promenor en me he explayado tú has dicho y es verdad me he explayado en la historia de Renfe pero creo que es lo más importante de esta ciudad en el siglo XX no lo dije yo lo dijo Afonso Guerra que era la operación más importante del siglo XX de Córdoba y lo era y claro quien hiciera esa obra se ponía la medalla y entonces era era impedir por todos los medios que los comunistas se pusieran esa medalla ¿no? no se podía sí porque además ya hubo contienda política partidaria ¿no? totalmente de hecho fue la campaña más brutal yo recuerdo que hay campaña electoral de José Miguel Salinas ahí el PSOE hecho todo lo que tenía todo lo que tenía y no ganó ese es el problema y perdió pero perdió por una razón porque entonces nosotros hicimos bueno lo que nuestra política de participación ciudadana y entonces yo me encontré muy solo me encontré absolutamente rodeado yo tenía en contra al PP bueno PP el PP no existía entonces Alianza Popular entonces el PSOE el gobierno y Junta Andalucía del PSOE ahí no había nada que rascar además estaban en contra ¿no? pero tenía yo tenía un problema que había que pasar el tren por aquí porque lo importante para ellos era la Expo en Sevilla que llegaba a la Expo y Córdoba está en medio siempre Córdoba siempre está en medio entonces ha habido que hacer las cosas en Córdoba porque siempre está en medio dando por saquito entonces claro la estrategia que emplearon fue cargarse esto como fuese ¿no? y claro esto ahora mismo ya se ve todo esto se ve que fue una operación para la ciudad muy importante que generó recursos que se hizo que el suelo era de la ciudad que se urbanizó con arreglo a unos parámetros de digamos vivibles humanos de dejar espacios abiertos de servicios todo esto y bueno y que sucedieron que se sacó de ahí se permitió hacer el río que es la segunda barrera de Córdoba bueno pues todo eso que es la operación más importante de Córdoba todo eso pues se intentó parar cuando aparecieron ya las ruinas ahí ya se intentó parar todo ¿no? Te estoy escuchando lo que cuenta y me viene me vuelve otra vez a la memoria de forma recurrente que que importantes son los planes de urbanismo ¿no? Totalmente que importantes son porque independientemente de que estuvierais vosotros o hubieran estado otros ¿eh? cuando hay un marco un marco compartido ¿eh? que establece cómo crece una ciudad y cómo se distribuye el crecimiento y el desarrollo de una ciudad hace compatible que los usos se armonicen ¿no? que eso no en vano tú vas a otras ciudades donde ves cascos bueno los espacios céntricos de la ciudad o no céntricos y ves un edificio de 14 plantas con casas bajas unos zulos que están convertidos en vivienda pública cuando en fin no sé cosas que que llaman la atención ¿eh? claro ahí es cuando pones en valor quizás lo que tienes cuando ves otras cosas y otros modos ¿no? pasa las cosas uno que tienes que tener el orden ordenado la ciudad que quieres tú quieres una ciudad que es esta entonces trabajas en orden a esa ciudad sí un modelo que tú tienes que tener previamente y eso eso es fundamental para cualquier alcalde que se precie ¿no? no puede ir a salto mata segundo hablo de Renfe también y de la participación ciudadana yo me estaba solo no tenía nada más que nada menos que a 60.000 personas a mi lado ¿no? que era en la ciudad de Córdoba entonces eché en mano la ciudad de Córdoba totalmente me reuní con empresarios me reuní con con comerciantes por supuesto varias reuniones para organizar pedir ayuda que era una obra de ciudad que era el futuro de Córdoba que tenían que ayudarme que estaba solo se organizaron manifestaciones y una reunión que hubo incluso en el que tuve en la sala de pleno del ayuntamiento de los colegios meciantes dijeron que si no se resolvía el tema organizaban cierre una huelga en Córdoba es decir yo conseguí que que mis tropas que era la ciudad era la ciudadano pues tomaran conciencia del tema que bueno que hubo quien se quien se encadenó en las vías si recuerda se encadenaron en las vías y cortaron el tráfico ferroviario para que se nos escuchara simplemente ¿no? para que el ministro me recibiera el haber caballero de las luces ese de las luces ese ese de la bombilla ese ese no me negó me negó no me daba audiencia claro no podía dármela porque no lo que iba a decirme era que no ayudaba ¿no? entonces hicieron bueno todas las cosas que me hicieron lo digo ahí ¿no? si no apuntes en ello porque yo quiero que que os enteréis con pelos y señales que en el libro es más profuso a nivel de detalle y yo creo que además merece la pena porque desvela un poco la cantidad de esfuerzos y de energías puestas en disposición a algo que en condiciones normales debería de haber sido pues como lo fue en Sevilla por ejemplo ¿no? el desarrollo de la zona de Santa Justa y la llegada del ferrocarril moderno ¿no? del AVE que no en vano fue el primer AVE puesta en carga en todo el Estado ¿no? el que reticuló Madrid con Sevilla ¿no? Herminio yo sé que te voy a pedir un pequeño esfuerzo porque el resto de preguntas que yo te tenía que hacer llevamos ya hora y cuarto de entrevistas aunque la idea era que fuera quizás algo más corta pero no me quiero no quiero que sustraerle a nuestras y nuestros oyentes pues tu opinión esto es el devenir de esta historia ¿no? y ahora quiero llegar a la parte más intimista de la de la de la entrevista si cabe porque esto tiene mucho que ver ya con con opiniones muy personales ¿no? o sea este programa está diseñado para generar conciencia y para aumentar el conocimiento ¿no? de lo que somos de lo que tenemos de lo que ha costado llegar aquí de ahora a futuro este programa lo que se ha planteado es que sea útil para el pensamiento comunitario ¿no? que la gente tenga por lo menos claves y criterios y opiniones opiniones diversas que le ayuden a macerar que hacer el 28 de mayo ¿no? porque aunque es verdad que no es la fecha más importante y ya hablaremos de cómo se constituyen los gobiernos los gobiernos de la ciudad sobre una base de casi 300.000 personas de las que no votan casi la mitad y luego de la mitad de la mitad de la mitad resulta que el que sale de alcalde tiene un refén en fin de esas cosas hablaremos en otro momento pero me gustaría saber tu opinión de forma telegráfica y sé que eso no va a ser muy sencillo a estas preguntas ¿equipo o estrellas rutilantes en la conformación en el trabajo municipal? equipo sin dudarlo equipo a pesar de que eso es a pesar de que no venimos de esa cultura a pesar de eso yo como lo he practicado yo digo yo digo lo que lo que he hecho y cómo me ha ido de bien yo creo siempre equipos equipos responsables equipos preparados gente preparada no amiguetes no amiguetes no nombrar amiguetes de porque mi cuñado iba porque yo me quiere mucho y porque es amigo mío y y y me va a hacer caso es decir no no gente obediente no no un líder que mande mucho y lo demás obedezca no la política no estás diciendo nada en concreto la política no estoy diciendo nada la política es la política es diálogo la democracia es diálogo y es diálogo con la gente con los protagonistas de la de todo esto son los ciudadanos vale relaciones del ayuntamiento con otros agentes ¿qué opinión te merece los intereses intereses particulares legítimos que cada cual pueda tener pero la la relación que mantiene el ayuntamiento por ejemplo con la iglesia católica nefasta porque mantener una relación con la iglesia católica como la estoy viendo yo ahora en el ayuntamiento de Córdoba es de subordinación subordinarse el poder político democrático a la iglesia y eso es realmente eso es malo además no es la constitución marca claramente los territorios de cada uno y entonces lo que no se puede hacer es que la iglesia recupere el poder de la dictadura y ahora mismo lo está consiguiendo esta cosa que hemos visto de las exposiciones que se han hecho el cambio de era y la declaración del propio del propio obispo diciendo que que bueno que hay que que la historia de Córdoba no es andalusí que es cristiana y trabajar para eso me parece una tradición en la ciudad Herminio ha encontrado Córdoba su sitio respecto de otras ciudades de otras ciudades del entorno yo creo que sí yo creo que lo he encontrado lo que hace falta es que estas cosas se encuentran pero hay que cultivarlas hay que cuidarlas porque si no se pierden esto es una con más cuidado que con Paco Almaragal hablamos muchas veces de la teoría de las ciudades y entonces buscar las personalidades de cada ciudad Córdoba tiene su sitio si se fomenta lo que Córdoba vale que no es lo cristiano no lo olvidemos que también supongo porque también es que la mezquita es la mezquita catedral es mezquita y catedral es que eso no existe en ninguna parte en Córdoba es una singularidad había que explotarla entonces no explotar lo cristiano no 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 explotar las dos cosas lo que supone la mezcla a mí yo soy absolutamente contrario a todas las purezas creo que como canta Ana Belén contaminame porque hay que contaminarse con todo lo que nos rodea para ser alguien para estar en ese mundo Córdoba es una tierra mestiza ¿no? es mestiza totalmente y es mezcla de muchas cosas y entonces hay que potenciar esa mezcla Herminio ¿qué te gustaría ver en la ciudad que tú ayudaste a proyectar? ¿qué hito? bueno no sé lo que quieras no me da lo mismo ¿no? ¿alguna construcción o algún proyecto o alguna idea de ¿se te quedó algo en el tintero que hubieras querido haber emprendido haber bueno siempre quedan cosas en el tintero aunque se hicieron muchas cosas muchas ¿no? y se solucionaron muchos problemas siempre quedan cosas pendientes ¿no? yo creo que unas salas de exposiciones en condiciones no tenemos tenemos salas pequeñas que suplen más o menos pero una gran sala de exposiciones sería interesante que fuese eso en el plano cultural y luego en el plano en el plano urbanístico un crecimiento de la ciudad que que fuese tan armónico como el que del plan del 85 ¿no? y bueno ahora mismo está creciendo de una manera de la que bueno más o menos está siguiendo un poco ese modelo pero que no lo estropen por favor que no lo estropen y Córdoba es una ciudad que siempre ha estado llana siempre ha estado con alturas de siete plantas ¿sabes por qué la altura esa en Córdoba? la altura de la mezquita ¿no? de la torre de la mezquita ¿no? no es que el plan del 58 del 56 el arquitecto que estaba haciendo que era José Rebollo que se hacía el plan fue al parque de bomberos y le dijo la escalera más alta que tenía hasta donde llega le dijeron hasta aquí pues esa es la altura de la ciudad venga ya ¿en serio? sí o sea que entonces esto de la altura de la torre de la mezquita es una leyenda urbana ¿no? el plan fue ese me lo dijo mi propio arquitecto y además esa es así pero tan banal no tan práctica diría yo ¿no? porque claro hacer vivienda claro banal no hombre pero lo otro es más romántico tan simple lo otro es más romántico parece más no 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 era por una cuestión tremendamente práctica hasta donde llegan las escaleras los bomberos si hay un incendio pues hasta donde llegan hasta aquí pues hasta aquí la altura porque más allá no pueden llegar no van a subir no van a subir los bomberos eso que se lo digan a los incendios de Nueva York a ver como puñeta ¿no? no eso tienen ya puesto sistemas sí es broma que sí que en aquella época no había ese sistema y era esa la altura que da singularidad a la ciudad además que hombre y tanto que sí ¿no? porque los niveles los niveles Carlos tú no has tú no has visto bueno eso lo vamos a hablar lo vamos a hablar ahora de otra manera por cierto para ir terminando Herminio ¿qué opinión te merece el proyecto de la base logística militar? me parece un gran proyecto me parece un gran proyecto y además cuando estamos en campaña electoral probablemente vengan a apuntarse los tantos pues mucha gente ¿no? porque es importante es una es una una instalación que va a tener Córdoba que va a tener puntera en primer lugar en segundo lugar por ocupación puesto de trabajo en fin eso que se dice ahora ¿no? porque las cosas son importantes según los puestos de trabajo que crea entonces a mí me parece que no me gusta el sitio elegido hay otros sitios que yo creía que eran mejores pero no me meto en eso supongo que se han puesto ahí pues será porque no sé habrán encontrado mejor pero yo creo que no era el sitio ese entonces importante sí en campaña electoral que estamos va a venir gente a ponerse la medalla pero yo creo que la importancia y se va a poner en Córdoba esa va a ser gracias a Claudio Marcelo que fundó Córdoba aquí en este sitio en mitad de todo entonces mira que Claudio Marcelo no te está oyendo no pero la situación geográfica de Córdoba es la que ha hecho que esté aquí aquí Córdoba se convierte bueno venía otro día ayer venía en el periódico hace unos días venía en el periódico que Córdoba es la ciudad después de Madrid que tiene más trenes de España ¿por qué? porque está en medio para ir a Málaga para ir a Granada para ir a Sevilla para ir a Cádiz para ir a Huelva hay que pasar por Córdoba bueno pues esa centralidad que tiene Córdoba idónea para una base militar logística sin embargo fíjate tú que poco explotado que poca rentabilidad le hemos sacado a ser ese nodo de comunicaciones donde se nos han escapado cosas que se han ido a Antequera que se han ido a otros espacios ¿no? falta de liderazgo no el talante ese sí bueno estamos aquí quien quiera que lo traiga ¿no? y que no que no lo traiga claro pues aquí el mal listo el mal listo pues hace un reloj hace un reloj entonces pues Antequera se adelantó y Antequera que le ha hecho un centro logístico lógico que fuese Córdoba estaba diseñado en Córdoba no olvidemos sí, sí, sí estaba diseñado en Córdoba eso tiene mucho más eso tiene mucho más una historia para otra hora más sí, sí, cierto el centro logístico estaba diseñado pues se fueron allí bueno pues ya está perdimos el salto Herminio ha sido un placer tenerte este rato yo te confieso que no sé si nuestras oyentes y nuestros oyentes van a valorarlo de la misma manera pero a mí se me ha ido el santo al cielo y soy responsable de de haber de habernos extendido con profusidad pero considero conveniente que no sé si esta entrevista tan larga la has tenido en algún otro medio yo desde luego me parece que es muy importante además un privilegio que que nos haya hecho partícipes de toda esta singladura en el al paso del tiempo para terminar te voy a pedir de alcalde alcalde ¿vale? no que yo tengan a que ver no sino a todos los invitados que pasan por esta mesa le estamos pidiendo que que le hagan una pregunta al alcalde o alcaldesa que tuviéramos a partir del 28 de mayo después del escrutinio utiliza la perspectiva o la o el asunto o lo que tú quieras ¿qué le preguntarías? ¿qué le demandarías? no hay más que preguntarle ¿qué le demandarías al próximo alcalde de la ciudad? que explicara y que tuviera un modelo para Córdoba un modelo de ciudad que respete su historia su pasado y que la proyecte al futuro eso es lo que le pediría a un alcalde es la función de un alcalde en definitiva no no hacer pequeña obrita y arreglar una calle y eso se hace claro que hay que hacerlo pero ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde quiere llevar Córdoba? esa es la esa es la pregunta que yo quiero que creo que debe hacerse todo el alcalde que tiene la responsabilidad de una ciudad que quiero para mi ciudad vale vale Herminio muchas gracias no sé si te ha quedado si te ha quedado algo en el tintero muchas gracias bueno no no que caro que puñeta me podíamos hacer podíamos podíamos hablar con Matilde Cabello por ejemplo o con alguna persona así del mundo del relato para construir una secuencia porque a mí me parece que este tipo de cosas serían obligatorias generar un repositorio de memoria viva de la ciudad que aquellas personas que habéis tenido el privilegio habiéndolas pasado canutas en muchas ocasiones o más o menos yo creo que eso es un tesoro es un tesoro que lo compartáis al menos desde mi perspectiva es un privilegio bueno es la historia es un trozo de historia de la ciudad claro que se hizo se hizo historia en la ciudad y creo que eso por eso el libro va por ahí el libro va porque se conozca un trozo de historia de la ciudad me han contado historiadores que le ha venido muy bien porque hay cosas que no conocía y sobre todo es una cosa que yo creo que es importante contar anécdotas que bueno que no se conocen porque las cosas pequeñas no trascienden pero que tienen mucho que ver con el fondo de todo y entonces bueno cuento un detalle venir de Madrid una entrevista llorando de rabia y de impotencia en el tema de Renfe pues eso a lo mejor no tiene ninguna importancia pero significa mucho significa lo que costó todo eso y si se cuenta esa pequeña anécdota de venir llorando de rabia y de impotencia de Madrid viendo cuánto tomas el pelo y se reen a ti bueno después me reí yo si pero yo te agradezco este comentario que estás haciendo porque yo creo que no hace neutra la visión de las cosas el tener conocimiento sobre las mismas el poder yo para venir hoy vengo desde el vial estar en ese sitio dentro de lo que fue ese sitio y lo que es hoy y como fluye ese paseo marítimo que le llama a la gente del colesterol y de mil maravillosas ideas que pasan por tu cabeza cuando paseas por ese paso tan agradable de la ciudad en el casco mismo en el núcleo más fundamental y más cogollito de la ciudad hombre vamos que lo voy a recordar cuando pase por allí de hecho volveré por allí me va a venir muy bien a la memoria y creo que además ayudaría y todo ese necesitario por favor no tarde a otros 30 años en sacarlo el minio vamos a ver si que porque este jubilado no quiere decir que estemos ya echados ahí tú tienes un compromiso eterno con esta ciudad que es el de devolverle por lo menos esa memoria que tú atesoras estoy en el segundo estoy escribiendo el segundo no sé si lo terminaré pero bueno he empezado a escribir yo he empezado llevo 50 páginas ya voy por ahí pero ahora mismo estoy parado problema entonces esperamos lo voy a retomar porque además escribo mucho escribo en el blog escribo en revistas en periódicos digitales en fin que escribo bastante pues no lo dejes de hacer no dejes de hacerlo porque algunos te lo vamos a agradecer pues yo me alegro mucho de eso Herminio Trigo Aguilar el maestro que llegó al ayuntamiento para que de la mano y en compañía de su equipo del equipo del que formaba parte y que luego el generó transformó nuestra ciudad muchísimas gracias por haber estado en Paradigma Radio y yo espero que bueno que el día que presentes ese segundo esa segunda parte del libro por favor que nos lo hagas saber que nosotros gustosísimamente prestaremos este espacio que es tan tuyo como nuestro para poder divulgarlo muchas gracias ha sido un placer estar con vosotros sobre todo por una razón porque me habéis dejado que hable todo lo que me ha parecido de eso se trataba claro de que echaras y ya lo que nos quedan a los viejos ya es contar batallitas entonces bueno bueno pero esa batalla esa batalla hay que socializarla yo creo que todo lo que nosotros ha contribuido a esta ciudad y además me asaltan imágenes de personas que estuvieron en cada uno de esos momentos que cantidad de gente ha pasado que cantidad de gente comprometida que ha querido con pasión desmedida a su ciudad y que ha hecho posible que hoy estemos aquí exactamente que tengamos la ciudad que tenemos y que además hayamos llegado incluso personas como el que te habla al compromiso social viendo el ejemplo de mucha gente que como vosotros habéis entregado buena parte erais un espejo en el que nos mirábamos mucha gente de estar ahí trabajando ¿no? sí horas muchas horas nos hemos echado sí y muchas gracias por invitarme a estar con vosotros y sobre todo con un público que yo siempre he cuidado y me ha gustado estar con él pues eso nos complace doblemente Herminio muchas gracias familia espero que aunque haya sido un poquito más larga de lo previsto la saboreéis con la dulzura y con el encanto con el que Herminio ha compartido este tiempo de radio con nosotras así es que nos vemos la próxima semana hasta pronto do